Hace pocos momentos el futbolista Luis del Chucho Bolaños dejó el hospital en el que estaba internado después de recibir varios disparos. En la casa de salud se encuentra Alex Ceballos. Alex, cuéntanos cuándo se reintegrará el Chucho a las prácticas deportivas. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias amigos televidentes. Buenas tardes. Hace pocos instantes y después de ocho días del ataque armado, el jugador de Liga Deportiva Universitaria Luis Bolaños salió con el alta de esta casa de salud. Custodiado por varios elementos de seguridad, el futbolista salió optimista por su recuperación. Dios ahora me dio otra nueva vida, así que hay que saber aprovecharla. Ahora lo que me queda es, como le digo, seguirme recuperando muy bien y volver pronto a las canchas. Durante toda la mañana, familiares y amigos llegaron para acompañar a Luis Bolaños en su salida del hospital. Es un milagro, ¿sabes qué es un milagro? Nos comentó el médico las posibles rutas que podía tomar la bala y podían dejarlo totalmente... ¿Cuántos impactos recibió? Dos. A su salida, el jugador Luis Bolaños reiteró su preocupación por el ambiente de inseguridad que se vive en el país y sobre todo en contra de futbolistas profesionales.